En la sala de gobernadores del Palacio de Gobierno, Maribel Collins, titular de la Secretaría de Turismo y Economía, recibió a los estudiantes de la Telesecundaria 5, Antonio Guadalupe Amador Lucero, provenientes de la comunidad de Las Positas. Acompañados por el director de la Telesecundaria 5, Iván Loaiza, y padres de familia, los 37 alumnos y alumnas disfrutaron de una visita guiada que incluyó varios puntos de interés en la ciudad de La Paz, como el Palacio de Gobierno y otros lugares destacados. Primeramente agradecerle a la licenciada Maribel, que es la encargada de la Secretaría de Turismo, y a las diferentes autoridades que nos acompañan aquí en el recinto de la sala de gobernadores. Pues es una actividad propia de un proyecto que se vincula a lo que es la comunidad con la ciudad, en base a que los niños traen algunas artesanías de la misma comunidad a presentar. Y pues se nos invitó como Telesecundaria para conocer un poquito lo que son las instalaciones del gobierno del estado y algunos lugares emblemáticos del estado. Esta actividad se realizó como parte del compromiso del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío de proporcionar a los estudiantes una experiencia enriquecedora como visitantes por un día del puerto de ilusión. Pues la verdad yo no, pero me ha gustado mucho el recorrido y se les agradece. Pues la verdad a mí también me parece una experiencia única que quedará marcada para siempre en nuestras vidas y será útil. Durante el recorrido los alumnos disfrutaron de un recorrido por el Museo Regional de Antropología de Baja California Sur. Además, estuvieron presentes el director del Archivo Histórico Alejandro Tlh y el subsecretario de Economía Alonso Gutiérrez, quienes compartieron conocimientos y detalles sobre los sitios visitados, enriqueciendo así la experiencia educativa de los jóvenes.